Hola amigos, gracias por el apoyo que le han dado al canal y esperamos que seamos más, entonces vamos a estar, o sea, aquí se lo enseño. En serio, muchísimas gracias, se los agradezco, y aparte de eso, voy a enseñarles la hiperlista de canela actualizada. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.